Yo consigo la unidad como un propósito, una estrategia, no como un pensamiento único. Y tal vez la oportunidad valga para decir, yo sigo viendo el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio de Elecciones del señor Hugo Chávez. No es un árbitro electoral. Para mí el organismo menos, justamente es tan sofisticado tecnológicamente que facilita, no realmente por lo que puedan realizar directamente, sino por su capacidad de intimidación al elector. Sigo profundamente preocupado por un régimen que ha impuesto el terror, el miedo, la intimidación en el contexto en el cual nos movemos. Cualquier elemento que pueda hacerle creer a un votante que está sujeto a ser descubierto su intención de voto es algo que a mí me preocupa y que creo que yo no he dejado de pensar en ese tema. Creo que es un tema que cuando yo pienso en la realidad debe ser enfrentado. Creo que los que dicen que eso desestimula se equivocan. Yo creo que se equivocan los que piensan que se pueden esconder los problemas. Yo creo que los problemas hay que ventilarlos justamente para saltar y superarlos y de ninguna manera contribuir a esconderlos. Por eso digo, yo interpreto a la unidad como un propósito, una meta, que es el cambio de un sistema de gobierno despótico, abusivo, militarizado y corrupto por una recuperación y un proceso de transición a un gobierno de carácter democrático, integral, donde quepamos todos. Pero yo creo que la unidad, para mí, no se decreta. La unidad se conquista en base a confianza, inspiración y visión y eso requiere para mí una total franqueza. Gracias. Gracias. Gracias.